¡Hola a todos de nuevo! Volvemos acá con una nueva review mod para Minecraft y hoy vamos a ver un mod que se llama Exotic Birds que nos va a permitir tener aves exóticas en nuestro mundo, un total de 13 de ellas que algunas van a poder caminar nada más pero otras van a poder volar y se van a escapar por eso las tenemos encerraditas, para que no se nos vayan en el medio de la presentación. Y por ejemplo acá tenemos el pavo real, que cuando le damos clic derecho podemos abrir y cerrar las colas de su pluma, ¿no? Las colas de su pluma, dije las plumas de su cola, sería lo más acertado y ahora vamos a venir por acá algunos crasteos básicos que nos da el juego, el mod más que nada porque bueno, el juego nos da otros crasteos pero estos son los del mod, que se hacen por ejemplo con un libro y una pluma de este pavo real que es la Peacock Peacock Feather que la tenemos que sacárselas a los golpes con violencia, lamentablemente porque bueno, la podrían soltar sola y listo pero hasta ahora no he visto que la suelten, así que me parece que el único mecanismo que tenemos es con un buen garrote para para que nos suelten estas plumas, ¿no? Entonces venimos acá y tenemos la enciclopedia que cuando la abrimos nos da alguna información y además nos dice algunos detalles como el nombre y demás y dice que todavía no la hemos descubierto, ¿por qué? Porque no hemos hecho clic izquierdo con la enciclopedia sobre un pájaro y cuando lo hacemos nos da, bueno, el dibujo y además también nos da un poco de información que no está nada mal, ¿no? Y eso es uno de los casteos más básicos. Otro, por ejemplo, es del nido. Este nido que, bueno, acá lo tenemos vacío. No sé si tiene alguna funcionalidad porque no lo dicen, pero si lo encontramos por el mundo va a tener huevos y si lo rompemos nos puede dar entre 0 y 3 huevos de cualquier especie, que es la forma de conseguir los huevos. También la otra es esperar que lo suelten ellos voluntariamente, ¿no? Pero eso sería una de las formas. Y se hace con 3 palos, pero no, ojo que este no nos va a dar, obviamente, los huevos. Tenemos que encontrarlos por el mundo. Y luego tenemos, por ejemplo, esta especie de, no sé, de lugar para guardar los huevos. En realidad, supuestamente va a tener alguna funcionalidad más adelante, pero por el momento no la tiene. Que se hace con cristal, hierro, un cubo y redstone. Y que cuando lo abrimos podemos guardar nuestros huevos de las distintas razas y demás. Entonces, una cosa que también tenía que mostrar es que, por ejemplo, los huevos quiero buscar el de tucán. A ver si lo encontramos. Acá está. Ah, ese es perfecto. Que lo hemos puesto acá en esta jaula, pero no sé por qué desaparecen. O mueren. No sé cuál es el problema. Y es que, por ejemplo, todos los huevos tienen un porcentaje de aparición, ¿no? Chance de spawnear. Este, por ejemplo, es de 10%. Vamos a pasarnos a survival para tener la mesa de crasteo acá, la mini mesa de crasteo. Y si le ponemos polvo de blaze, vamos a ver que podemos subir su chance a un 30%. Y si le ponemos otro, vamos a subir también a un 50%. Pero después de 50% no vamos a poder subirle más, lamentablemente. Así que, por más que lo intentemos, no vamos a obtener una chance mayor, ¿no? Obviamente, que lo mejor es siempre tenerlo al máximo posible para que tengamos nuestra suerte de un 10. Sería que cada 10 huevos, más o menos, va a salir solamente uno de nuestros pájaros. Y bueno, otra cosa antes de empezar a ver directamente los pájaros es que cada uno de estos pájaros nos va a dar carne. Que los más chiquitos nos va a dar esta pequeña carne que obviamente nos va a llenar menos barra de comida. Y la podemos cocinar, obviamente. Y también tenemos la de pájaros que son un poquito más grandes, ¿no? Cuando los matamos. Pero bueno, la verdad que no vamos a querer matarlos a los pobres pájaros. Bueno, entonces, uno de los principales que tenemos acá es el pavo real. Que le podemos dar semillas, aunque las semillas, como pueden ver, les gustan y por eso nos siguen. Cuando les damos no he visto que se apareen. Simplemente salen los corazoncitos y nada más. No sé si luego de un tiempo nos darán algún huevo. Pero he visto también algunos que nos han dado huevos y no han necesitado de esto. Lo bueno es que esto nos sirve en las semillas para poderlas atraer y bueno, darles de comer que parece que les gusta, ¿no? Lo podemos encontrar en distintos biomas los pájaros. Como por ejemplo esto que lo podemos encontrar en los plains, en el bioma de jungla, en los forest y en el birch forest. Y también en el roofed forest, ¿no? Los dejé en inglés los nombres porque bueno, en la wiki estaba así y las traducciones no sé si iban a ser muy exactas para hacerlas a español. Así que lo dejé de esta forma. Luego por ejemplo tenemos acá los colibrís que están en el bioma plain, forest, birch forest y roofed forest que son estos que están acá y les gusta mucho el azúcar al parecer. También tenemos por ejemplo los carpinteros que los vamos a encontrar en los árboles de esta forma. Está muy bien en este efecto que le han puesto y que los podemos encontrar en los forest, en los birch forest y en los roofed forest y como pueden ver son junto con estos uno de los que pueden volar. Así que le puse un techito para que no se escapen. Luego tenemos por ejemplo el martín pescador que los podemos encontrar en las playas, en los ríos y en los pantanos que cuando van a estar cerca del agua obviamente y van a poder conseguir pescados. Los podemos ver ahora con pescados en su boca y me parece que se los podemos sacar pero vamos a tener que usar un poco de violencia para que eso ocurra así que bueno hay que protegerlos más que para golpearlos pero bueno si tenemos hambre y queremos pescados podemos sacárselos a las fuerzas. No lo he probado tampoco lo quiero probar pero yo supongo que el pescado nos lo van a dar de una forma u otra. Luego tenemos por ejemplo los correcaminos los encontramos en el desierto en la mesa en la sabana y también les gustan las semillas. Vamos a darle algunas que otras semillas como pueden ver se acercan cuando los tenemos ahí y ahí parece que se van a parear se van a parear ah, estos si se aparean bueno por ejemplo estos si se aparean no los pavos reales como vimos más allá y nos da un pequeño correcamino chiquitito. Luego tenemos los flamingos los flamencos estos que no nos dicen dónde los vamos a encontrar supongo que buscando tratando de que nosotros los encontremos y como pueden ver dejan huevos podemos conseguir huevos y bueno tratar de duplicarlos como hacemos con los pollos normalmente en Minecraft. Luego por ejemplo tenemos también estos que son los kiwis que son estos pequeños y divertidos y y kawais pájaros chiquititos que tampoco sabemos dónde los podemos encontrar y como pueden ver les gustan las semillas por eso nos siguen vamos a darle algunas a ver si se multiplican ahí va despacito tranquilo con un poco de amor y vemos que tenemos un kiwi todavía aún más chiquito que bueno me parece imposible pero sí hay más chiquitos. Luego tenemos los loros que son interesantes que los podemos encontrar en la jungla también en el forest y en el bridge forest y en el bridge forest que los podemos domesticar le tenemos que dar semillas como tenemos ahí y por ejemplo este rojo no está domesticado pero le damos y como pueden ver se sienta tiene la misma domesticación que los perros o sea que lo podemos hacer que nos siga o si queremos podemos hacer que se sienten está bastante bien y en vez de usar huesos obviamente vamos a necesitar darle semillas acá los podemos curar los llevamos a 20 los llevamos a 20 y está perfecto pero está muy bien luego tenemos los cisnes que los podemos encontrar en las playas en los ríos y en los océanos que también bueno son muy lindos además van a estar en el agua y le podemos dar semillas luego por ejemplo tenemos los tucanes que nosotros tenemos un huevo por acá que tiene 50 de probabilidad de que aparezca vamos a arrojarlos acá y como pueden ver son estos muy bonitos que tenemos acá y vamos a aprovechar y poner uno de vidrio para que no se escapen aunque parece que a los lujos les gusta desaparecer y bueno obviamente también le podemos dar semillas ojo que no todos por ejemplo los pájaros carpinteros no los podemos hacer que se apareen o sea que no vamos a tener nuevos tenemos que conseguir sí o sí los huevos así que bueno hay que tener cuidado estos los podemos encontrar en la jungla y en la sabana luego tenemos por ejemplo el casuario no sé ese es el nombre que encontré como traducción y que usan que les gustan un poco las manzanas creo que es el único sí creo que es el único no sí es el único que no le podemos dar semillas le tenemos que dar manzanitas y bueno los vamos a dejar los huevos y tenemos que están bastante bonitos ah y como no les había mostrado cuando hacemos clic derecho además de darnos algo de experiencia también lo añadimos a la enciclopedia y después si lo queremos los buscamos y lo vamos a tener y vamos a tener alguna que otra información más dice que lo podemos encontrar en Australia en la vida real dice que son hostiles es verdad si los golpeamos nos van a empezar a atacar ahora estamos en creativo pero bueno hay algunos que van a huir y otros que nos van a atacar como esto por ejemplo luego tenemos este pájaro que tiene un nombre muy especial que es marica que bueno en algunas partes de Sudamérica seguramente será una ofensa que están bastante bien porque los podemos encontrar en los bosques en los bird forest en los root forest y en las taiga y se alimentan con semillas pero eso no es lo más lo más interesante sino que lo interesante es que se consiguen cosas como por ejemplo el hierro y el oro que tenemos que vemos vamos a darles de comer a ver si se aparean pero como pueden ver ahora largaron el hierro y no lo podemos hacer ¿no? ¿y dónde está todo lo que? bueno en teoría deberían deberían darnos lo que han conseguido creo que hay que darle clic derecho y nos deberían dar las cosas que consiguen está bueno porque van consiguiendo de todos ahí consiguieron minerales y podríamos esperar que consigan cosas interesantes como diamantes o sea podríamos tener muchos de estos yo los tenía acá encerrados y vieron lo que consiguió capaz que dentro de poco también consiguen diamantes y bueno estaría bueno eso y por último el último serían los buitres que los podemos encontrar en los desiertos y en la mesa y también se alimentan de semillas casualmente deberían como son aves de rapiña deberían comer carne pero bueno parece que no ahí se están como arrojando al suelo debe ser como consiguen las cosas y estos como les decían deberían conseguir carne y deberían comer carne pero no lo hacen le gustan las semillas así es lo que así es lo que parece y es un mod bastante interesante porque tenemos distintos tipos de aves también podemos algunas domesticar bueno algunas solamente los loros pero bueno si nos gustan las aves es un buen mod que además va a ir agregando nuevas tipos de aves a medida que pase el tiempo ¿no? y bueno eso fue todo este fue el exotic bears que son básicamente aves exóticas así que bueno si les gustó pueden dejarme un like comentar y suscribirse y también pueden dejar sus nombres así yo los saludo en la próxima review como por ejemplo Carlos David que le mando un saludo que me dijo que los saludaran en el próximo video y así lo hice ¿no? no son muchos los saludos es uno solo pero siempre me gusta saludar a mis suscriptores así que bueno nos vemos la próxima si les gustó ya saben qué hacer y hasta luego chau chau casi me he olvidado de una cosa más que es cuando arrojamos los huevos salen estas cáscaras que son eggshell o cáscaras de huevos obviamente ¿no? porque si las arrojamos nos va a dar eso y que lo que hace es imitar o tiene el mismo efecto que el bone meal o sea el polvo de hueso y puede hacer crecer cosas ¿no? como por ejemplo acá hacemos crecer el césped o los cultivos y demás y está bastante bien porque bueno es un producto un derivado secundario que no tiene mucha utilidad porque simplemente rompemos los huevos y nos los va a dar pero puede servirnos cuando como suplemento o como complemento para suplantar lo que sería el polvo de hueso y así ya con esto me despido ahora sí hasta luego